Buenos días, saludos cordiales a ustedes hermanos, estamos listos para la Eucaristía de hoy domingo 30 de junio de 2024, presidirá Monseñor Marcos Pérez Caicedo, arzobispo de Cuenca y nos acompañan el Movimiento Juan XXIII, vamos a poner nuestras intenciones en manos de nuestro creador y oramos por el eterno descanso de Adjali Molina, Rosario Sea, Susana Merchan, al cumplir un año de fallecimiento. Eduardo Merchan Merchan, niño Patricio Merchan González, María Vinuesa de González, Serafín González, Juan Bautista Álvarez Espinosa, Francesca Padrón, Francisco Padrón, Margarita Hortensia, Venegas Farfán, Eusebio Colón y Fuentes, Raúl Marcelo Cárdenas Ochoa, Rosa Amelia Dután Cárdenas, Pedro José Chaca, Manuel Clemente Guzñay, Dalia Robles, Santos Robles, Rosa Robles, Juan Adolfo, Griselda Alvarado, Esther Peña, Jorge Enrique Chamorro, Filadelfia Vera, Lastenia Salamea, León y Germán Bravo, Guillermo Tapia, Victoria Crespo, Fanny Flores, Vicente Peñalosa, María López, Juan y Natividad Sari, Dolores Bermeo, Teresa Sigcha, Humberto Rivera, Jairo Chamba, Hugo Johnson, Guillermo San Pedro, Rosa Reyes, Raúl Basantes, Ana María Salinas, Virginia Barros, Claudio Sánchez, Dorinda García, Juan Sarmiento, Javier Minchala, Luz María Reynoso, Blanca, Lía, Luis Olmedo, Manuel y Froilán Torres, Germán Inardo Sánchez, Laura Encalada, Dolores Álvarez, Elías Guzñay. También oramos por la salud de Cristian y Luis Cárdenas, Mercedes Chaca y Familia, Hugo Navarrete, Estelita Salazar, Monserrat Sandoval, Catita, Vicente Flores, Cecilia Machado, Isaac e Isabel, Rigoberto Vallejo, Julia Segovia, Alfonso Barros, Bayron Cárdenas, María Ramos, Familia García Peralta, Arcentales Peralta, Carpio Peralta, Cuesta Espinosa, Sari Aguilar, Jiménez Sari, Lazo Loja, Salto Loja, Torres Cárdenas, Torres Heredia, Arcesio Tello, Teresa Collaguazo, María Carabajo, Hipólito Pérez, Tránsito Apuparo, Zaira Quinde, Rosa Cova. En acción de gracias por María Santos Guzñay y familia. Bienvenidos hermanos. Vida o muerte es el dilema del hombre. La experiencia de la muerte nos rodea y nos afecta a diario. Hoy más que nunca tendríamos que decir Dios, Padre nuestro, te aclamamos como Señor de la vida, porque has resucitado a tu Hijo. Nos ponemos de pie y cantamos. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que sólo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concedenos, vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La idea que da unidad a todas las lecturas de hoy es que Dios es amigo de la vida. Es el Dios que llama a compartir fe y bienes materiales. Y el mismo que se ha mostrado Señor de la vida en Jesucristo, acogerle con colma de fecundidad nuestra existencia. Por eso dispongamos todo nuestro ser para escuchar atentos esta buena noticia. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Más por envidia el diablo, entró la muerte en el mundo. Y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rían de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Ten gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde y por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertirse mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios. Dios, hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará la carencia de ellos. Y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Y alabamos Señor. Aleluya. 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 Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces, se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamada Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Olló hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con sólo tocar el manto se curaría. Inmediatamente, se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente? Y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa, al comprender todo lo que había pasado. Y se postró a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús la tranquilizó diciéndole, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba Jesús hablando cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste, Ya tu hija murió. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitá cum, ¿Qué significa? Óyeme, niña, levántate. La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este domingo nos presenta dos milagros obrados por Jesús realizados en dos mujeres. Una tenía doce años cargando con la enfermedad. Aquella que se acerca por detrás y le toca el manto. La otra era una pequeña. Una niña que tenía doce años. Y Jesús la levanta. Jesús, el Dios de la vida, le dice, Levántate. Y la niña se incorpora. Recobra la vida. Hermanos, ¿y qué es lo que a nosotros nos dicen estos acontecimientos? ¿Qué sacamos para nuestra vida? ¿Qué es lo que Jesús quiere hoy anunciarnos a nosotros? Nos llama la atención la actitud del papá de la niña, de Jairo, jefe de la sinagoga. Es decir, un hombre importante en la ciudad. Un hombre culto, con capacidad económica, con autoridad, reconocido en el pueblo. Y no tiene ninguna vergüenza de acercarse a Jesús y pedirle un favor. Que actúe y que cure a su niña. Hermanos, de esta manera vemos como este hombre rompe, rompe prejuicios. Y lo más importante para él es la salud, la vida de su hija, como buen padre. Hace todo lo posible para que la niña se cure. Y le habían dicho que Jesús tenía ese poder. Por eso, sin temor al que dirán, a las críticas, a las burlas de la gente, va y le pide a Jesús que actúe. Lo mismo podemos decir de la hemorroiza, ¿no? Tanto tiempo enferma esta señora. Había gastado toda su fortuna, todo su dinero en médicos. Y hasta ese momento no había encontrado la solución, la salud que tanto buscaba. Pues abriéndose camino en medio de la multitud, llegó hasta Jesús. Y no habló, solamente hizo un gesto, tocó su manto, lo hizo por detrás, para no molestar a Jesús. ¿Y qué pasó después? Ya lo hemos escuchado en el Evangelio. Ella inmediatamente queda curada. Y Jesús, ¿cómo actúa ante estas dos situaciones? Ante Jairo, que confía en el poder de Dios, y ante esta mujer, que también pone todas sus esperanzas en Jesús. Jesús, siempre Dios escucha. Y Jesús actuó. La mujer pensaba que el Señor le iba a llamar la atención, se iba a molestar por lo que había hecho, pero hizo todo lo contrario. Jesús la tranquilizó y le dijo, Y de la misma manera termina el episodio de Jairo y la enfermedad de su hija. A pesar de que le dicen sus empleados, ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Jairo sigue confiando en Jesús. Y Jesús actúa. Llega a la casa, toma a la niña de la mano y le dice, levántate. Y esta niña se levantó. Todo es posible para Dios, queridos hermanos. Todo es posible para Dios. Dios nos ama. Dios está siempre cerca de nosotros. Pero muchas veces nos falta perseverancia. Nos falta vencer tantas dificultades que encontramos en el camino para llegar al encuentro con el Señor. Tenemos que vencernos a nosotros mismos, que muchas veces creemos que todo lo podemos sin Dios. En cambio, Jairo nos demuestra que no todo lo pudo conseguir con el dinero, con sus influencias, con su sabiduría, con sus amigos, que tal vez eran muy poderosos. Y con la mujer enferma de flujos de sangre, también sucedió lo mismo. El dinero no fue suficiente. Los médicos, los más famosos, los grandes científicos de esa época no pudieron. Solo Dios. Solo el poder de Jesús. Hermanos, hermanos, a nosotros esto nos dice mucho. Nosotros que somos hoy hombres y mujeres acostumbrados a lo material, alejados muchas veces de Dios. Nosotros pensamos que todo lo tenemos en nuestras manos, que tenemos el dominio hasta de la vida. Creemos que con la tecnología todo se puede alcanzar con unos cuantos conocimientos, con el dinero, con el poder social, el poder económico y el poder político. Cuantos se han endiosado de esta manera, pensando que están por encima de todos, por encima del bien y del mal. Y para ellos Dios se ha convertido en un estorbo. Pues ese es el mundo de hoy. A este mundo lleno de tanto materialismo, de superficialidad, nosotros tenemos que predicar el evangelio de la vida y decir, decir con claridad que Dios ama, que Dios nos ama y nos escucha siempre y en todo momento. Por eso, hermanos, al escuchar estas palabras del evangelio y estos gestos tan bonitos de Jesús, de misericordia y de cercanía para con los enfermos, nosotros tenemos que crecer en la verdadera confianza en Dios. Y debemos aprender a valorar nuestra vida y la vida de los demás. La mujer sabía que la vida, la salud, son dones de Dios. Por eso buscó al Señor. Igualmente Jairo, buscó a Jesús porque él valoraba la vida de su hija como un tesoro. Su hija era un regalo de Dios. Por eso hizo todo lo posible para que recobrara la salud. Nosotros hoy tenemos que saber valorar nuestra vida recibida de Dios como un regalo y la vida de los demás. Es verdad que estamos en medio de una cultura de muerte y destrucción, donde a muchos les parece que la persona es un estorbo, que el hermano es un estorbo, que el enfermo es un problema y que un niño es un dolor de cabeza. Por eso, por cualquier forma, se busca imponer leyes que van contra la vida y a favor de la muerte. Está el aborto, la eutanasia y tantas otras ocurrencias que solamente pueden estar en una mente y en un corazón que han olvidado a Dios. Y eso nos sucede cuando nos quedamos vacíos. Dios no existe y el prójimo tampoco. Queremos nosotros tenerlo todo y acumularlo todo. Nos falta compasión y misericordia. Nos olvidamos de aquel que sufre. Pero hoy Jesús con estos ejemplos nos dice que la vida es sagrada, que está nuestra vida siempre en las manos del Señor. Por eso, a la vez que invocamos al Señor pidiendo por nuestra vida, por nuestra salud, también debemos comprometernos a trabajar por la vida de los demás, a cuidar la vida del prójimo. Hoy tantos grupos se organizan en defensa de muchas cosas. Por ejemplo, en defensa de los animales, no está mal, pero por encima de un animal está la vida de la persona. Y nosotros deberíamos tener plena conciencia de la importancia y el valor de la vida humana, de la vida del niño, del joven, de la mujer, del hombre, del anciano. La vida de todos los cristianos, pues, escuchando a Jesús y siguiendo el ejemplo de su vida, tenemos que interesarnos un poquito más por el prójimo y por los hermanos que sufren. Dios hará el milagro, pero si nosotros somos también generosos y ponemos de nuestra parte, nos esforzamos cada día por ayudar al hermano necesitado. Veamos a nuestro alrededor, nuestros familiares, amigos, vecinos, qué necesitan de nosotros, qué padecimientos tienen. No basta solo con rezar cada día. Es necesario que esa oración se convierta en acción, pero en acción buena, que es lo que espera Dios de nosotros. Pidámosle, pues, hoy a Jesús, que Él bendiga a nuestras familias, a nuestros enfermos, que fortalezca nuestra vida para poder también nosotros colaborar y ayudar a nuestro prójimo. Así sea. Amén. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que se hizo hombre y murió por salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica, nuestra madre. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Oremos a Dios Padre Todopoderoso y presentemos nuestras súplicas con fe y esperanza, diciendo, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la santa iglesia de Dios, para que guíe a los fieles al encuentro con Cristo, sea animadora de la fe y testimonio creíble. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las naciones más desarrolladas, para que compartan sus bienes con los países más necesitados. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que sufren, especialmente los enfermos, para que la palabra que hoy hemos escuchado, incremente en ellos la fe y la esperanza de ser sanados, de sus enfermedades físicas y espirituales. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, aquí reunidos, para que recibamos la gracia de acrecentar nuestra fe y permitamos que Dios obre en nuestra vida. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha, Padre bueno y misericordioso, las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estos brazos que elevan alegres, las ofrendas de vino y de pan. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Nuestro mundo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es divina de tus manos de este sacrificio, para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. O Dios, que bondadosamente actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Lo tenemos que levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mi Obispo Auxiliar Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu eres el reino, tu eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense como hermanos la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No se diga que se me alcanza, pero una palabra tuya estará para cerrarla. Gracias. Quédate Señor conmigo, quédate en mi corazón, quédate que soy tu amigo, quédate Señor en mí, quédate Señor conmigo, quédate en mi corazón. Quédate en mi corazón, quédate que soy tu amigo, quédate Señor en mí, ayúdame a caminar por los caminos del amor, ayúdame a continuar. En esta lucha por vivir, quédate Señor conmigo, quédate en mi corazón, quédate que soy tu amigo, quédate Señor en mí, quédate Señor conmigo, quédate en mi corazón, quédate que soy tu amigo, quédate Señor en mí. Comunión espiritual, Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas, te deseo en mi alma, puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, yo te abrazo y me uno enteramente a ti, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, sacrificame, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendice alma mía al Señor, y que todo mi ser bendiga su santo nombre. Oremos. Que la ofrenda divina que hemos presentado en sacrificio y recibido en comunión, nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en amor continuo, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Gracias, Dios. Miles termitas pequeñitas, cobijan tu imagen, señora, campanas que el ángelus reza, paisajes que cantan y lloran. Más sé que prefieres y añoras la ermita de mi corazón, temblores de paz en el alma. El eco de una oración, ave María, ave María, ave María, ave María. María, ave María, ave María, ave María. Amén.